El disco Colores fue creado por el cantante J Balvin, el director Colin Tilley y el artista Takashi Murakami, y es el quinto álbum del cantante colombiano compuesto por diez canciones con nombres, y es que el propio Balvin indica que las canciones y los colores tienen una particular percepción y una luz concreta, y esta analogía entre los colores y las notas musicales ya fue estudiada por Newton y Kandinsky, para quienes los sonidos son ubicables en el espectro electromagnético, donde la luz contiene partículas de diferentes colores según su frecuencia y longitud de onda. No obstante, el disco de Balvin no recoge los siete colores del espectro de luz visible, a pesar de tener una canción titulada Arcoiris. Por tanto, omite los colores naranja y cian, de modo que tampoco su disco contiene una equivalencia con los colores que simbolizan a los chakras. Por otro lado, el blanco y el negro no son colores, en sentido estricto. El primero es el resultado de la superposición de todos los colores, mientras que el negro es la ausencia de luz. Pese a ello, J Balvin dijo que había elegido el tema de los colores por tratarse de un lenguaje universal a la altura de los números y la música. Aunque el significado que Balvin le da a los colores es subjetivo occidental, psicológico y profano. Por eso, el rojo será pasión, el morado la realeza, y otros colores tienen significados muy personales. O en palabras de J Balvin, cuando le dice a sus seguidores que cierren los ojos y podrán percibir el color de la canción. Pero les advierte que no siempre verán el mismo color que él, menos aún su significado. Y este punto es importante, porque esto de descubrir el color a través de las sensaciones o vibraciones que produce una canción derivan de las prácticas de clarividencia, adivinación y meditación que se utiliza en la Golden Dawn y en las órdenes de magia enoquiana. Otra lectura es que el negro, blanco, amarillo y rojo representan las principales etapas alquímicas, y el gris, verde, el arcoiris y el rosa son las etapas intermedias dentro de la gran obra alquímica. De modo que los videoclips del disco colores escenifican cómo J Balvin penetra en lo oscuro, en lo caótico del inconsciente, donde se hallan sus miedos, emociones, recuerdos, percepciones y pensamientos. Esto lo describen perfectamente algunos videoclips, pero esta alquimia no busca integrar su opuesto para conocer su verdadera identidad, ni persigue hacerse consciente, sino que estas diez canciones resumen el paso de la luz a la oscuridad, la transformación de J Balvin en el cantante de fama mundial, en el pavo real que ha reunido todos los colores arcoiris en su proceso alquímico. Y sin embargo, el pavo real es el programado mental que nunca irá más allá del mundo de colores, porque el arcoiris es un dispositivo hipnótico que utiliza el satanismo y el ocultismo para programar a marionetas como Dorothy en el mago de Oz. Por esto Kansas es blanco y negro, mientras que Oz es un mundo de colores, al igual que los videoclips de J Balvin. Apoyen este canal, suscríbanse, comenten, dar me gusta, compartan los vídeos o compren membresías. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.